Hola, muy buenas a todos, soy Nipper, y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo, en este caso de Granblue Fantasy. Vuelvo a grabar cosas, y en este caso os quiero grabar dos vídeos, que os voy a intentar concentrar en un solo vídeo. En este caso estamos con la Guild Wars, y pillo justo al final del Strike Time de mi guild. Así que quiero enseñaros cómo hago yo el boss en M95, en los dos formatos. Perdonad si hay algún toqueteo del tema de los audios, pero es que me han cambiado la interfaz entera, así que vamos a intentar ir así, y ya iré averiguando cómo funciona esto nuevamente. Pero bueno, como podéis ver, turno 1, tenemos Strike Time, así que tenemos 100% de barra en todos los personajes. Y aquí entra un problema, porque tenemos a esta señorita, Wandus, que solo puede hacer Oggi cuando tiene 200%, y aparte su barra crece lentamente, por así hacerlo, por ser generosos. Entonces, tengo que proceder de forma distinta a como lo hago fuera del Strike Time. Lo que hago es, uso una Summon de Leviathan, porque me proporciona un buffo, y al fin y al cabo eso, me va a facilitar mucho más rápido la velocidad en los turnos iniciales, y los triggers al final me los comeré más, menos, me comeré menos triggers, porque ya tendré ese plus de daño extra al principio de la partida. Después vamos a gastar la barra de, tenemos aquí a Vahira, porque si pulsamos este botón con ella al 100%, la pone al 0. Si tienes menos, no le quitas barra, y dura menos el buffo, como va a durar unos cuantos turnos esta partida, pues me conviene. Después ya tiramos a debujos, a esta, esta es la única habilidad que no quiero pulsar. Y ahora, antes de gastar nada más, tiramos la primera habilidad de Wandus, porque ella absorbe barra de todo el mundo, por eso hay que hacerlo después de lo que ha hecho Vahira. Con esto, absorbe barra de todos, un poquito, y ella se pone al 100%, así que ya tenemos en el turno 1 que ella hace un Oggi, y los Oggi de ella son muy potentes, así que no viene nada mal. Ahora, pulsemos de aquí ya todas las habilidades que sean de buffos y demás, y solo vamos a dejar dos sin pulsar. Bueno, podemos pulsar esta también, que demonios, sí, va a estar paralizada gracias a Wandus. Pues, la única es esta, porque esta le proporciona un 100% de barra a este tío, y este tío es tan lento que le conviene tener esto. Al fin y al cabo, y él no gana por autoataques, recuerda, él gana barra por el resto de aliados. En ese caso es como en Armaya la de viento, pero ella pega mucho más, ella pega mucho más, y no hay que cargar nada. Entonces, aquí pulsamos estas dos habilidades de esta señorita, que la segunda nos va a dejar paralizado al enemigo, podéis ver aquí el debuffo. Y con este debuffo, pues prácticamente tenemos los dos primeros turnos de vida, tranquilamente. Entonces, ahora ya tiramos de ataque y full auto. A partir de aquí, ya el juego hace lo que quiere. Y voy a aprovechar a enseñaros después cuál es la build que estoy utilizando. Porque veis que voy Kengo, aunque tengo la skin esta de Consigirlos Eternos, pero es que voy Kengo. Con Kengo es una de las mejores clases, ya lo sabéis. Ahora mismo hay varias clases nuevas. Están Panacea, que le llamaron Ilantromantis o algo así. Tenemos también Vikingo, que es una buena opción. Estas dos clases son bastante buenas para este evento. Paladín, yo creo que no es tan eficiente, porque estamos viendo que este enemigo lo que va es a meter debuffos. Debuffos en los cuales te inutiliza. Mayormente, el más molesto es el tema del charm. Al meterte de charm, no puedes atacar, ni puedes hacer nada más que solo las habilidades. Y si tus habilidades son como, por ejemplo, la de Ewing, o el tío este que acaba de conseguir ahora el nuevo estilo, que tengo que hablar de ese estilo y todo lo demás, su segunda habilidad lo que hace es que autoataca un turno sin gastar el turno. Si está con el charm y se triguea, ese autoataque fallará. Así que, con personajes que vayan a full autoataque sin sentido, si no les puedes quitar los debuffos, entonces puedes ser molestos. ¿Qué pasa? Con esta composición me da un poquito igual todo eso que hagan. Porque ya trabajan en los turnos sinciales bastante bien, y ahora ya está cargado con 5 cargas, aquí lo podéis estar viendo. Ya tiene 5 cargas, a partir de ahí este señor ya autoataca el doble, y ella ya está cerquita de conseguir la segunda. Aquí veis que mete el charm, se lo ha metido a la protagonista y a él. Mira, la protagonista se ha librado. Vamos a ver si se libra o no, porque ahora, aunque está cegado, que también es una molestia muy grande. Veis, el primer autoataque lo ha fallado, pero el segundo lo ha hecho. Y ha hecho dos autoataques por el hecho de que está con 5 cargas. Con 7, los autoataques son acompañados de un nuque al final de cada autoataque. Así que se gana mucho. Pero ya tiene muy poca habilidad como para poder luchar. Y no necesito, ya veis, de tirar nada más. Ahí ha fallado los dos el cabrón. Y One Dood básicamente es la forma de mantener viva a todo este mundo. Tengo que mejorar bastante esta composición de cara a poder enfrentarme al siguiente nivel, al NM100. Pero seguramente, yo creo que por donde va a tirar la cosa es por quitar ahí a Lancelot y meter a otro personaje que sea más eficiente que él. En el tema de que podré ir sin Kengo y seguir aprovechando, haciendo otras cosas. Porque él funciona aquí muy bien por el hecho de que voy con Kengo. Entonces veis que la barra sube bastante rápido y demás. Pero en un nivel más elevado, a lo mejor no. A lo mejor necesitaré otra clase distinta como clase principal. Y no estoy yendo con el Yalantromantis básicamente porque no tengo dos lanzas de Wandus. Así que no puedo ir con lanzas de arma principal que es lo importante, la verdad. Veis ahí lo típico, ganamos bastantes honores. Y no os lo puedo enseñar porque he calculado mal. Es más, esto que habéis visto ni siquiera ha contado para la crew. Íbamos perdiendo por una paliza descomunal. O sea, tenían 900 millones enfrente a nosotros que teníamos 300 millones tal vez. Y tampoco es que haya podido aportar yo mucho. De que salí de currar, he hecho solo 21 millones de daño de honores. Tampoco había podido farmear muchas carnes. Ya veis, tengo ahora mismo 2500 carnes más o menos. En el día 1 debería tener bastantes más. Entonces ahora cuando termine este interludio, pues seguramente farmeé alguna carne más. Y me prepararé para el NM100. No os puedo enseñar fuera el Strike Time. Pero básicamente lo único que cambiaría es de que pulso la primera habilidad de Wandus. Y el resto ya va todo seguido. No hay que hacer nada más, no hay que guardar sin ninguna habilidad. No hay que hacer una después de otra. Pulso la primera, absorbe un poquito la barra de todo el mundo. Y entonces le doy a Full Auto. Y ya Lancelot se pone al 100% con la segunda habilidad. Kengos hace el doble oogie en el turno 1. Mahira se queda para hacer doble oogie en turno 2. Y ya empieza la máquina a funcionar ella sola. Y bueno, os voy a enseñar básicamente con qué estoy yendo. Que no os lo he enseñado todavía. El equipo ya lo habéis visto. Veis que tengo todos los personajes con el más 300. Ya llega un punto en el que puedo tener hasta la segunda fila con más algo. Pero básicamente es eso. Son personajes batería. Tenemos aquí a la parte vendita con Kengo. Con la espada, obviamente. Tenemos aquí a Vahira. Y entre ellas dos funcionan como batería para los otros dos. Que son personajes que tienen problemas a la hora de llegar a los ogies y cargar barra. Veis que el nivel tampoco es demasiado alto. Al menos en número de vida del boss enemigo. Y con los buffos que tengo de la crew. Porque cuando llegaba el punto final. Mi crew activa todos los buffos. Pues no dura tanto como para que estos hagan más ogies. Pero con la composición esta de batería. Sí que llegan a hacer más. Entonces, en ese sentido. Pues compensa el tener baterías en este sentido. Podéis ir sin ellas. De cara a pensar en estos personajes. Pero yo os recomiendo que Vahira esté ahí. Ya que no dependiendo de que vosotros llevéis una habilidad específica. Que activéis vosotros instantáneamente para una cosa. Entre ella y el arma esta. Si no vais con Kengo. Pues podéis estar quitándole los buffos de ataque. Porque se va a poner un buffo de ataque. Que le potencia mucho la ofensividad a nuestro enemigo. Y entonces puede veniros bastante bien en ese sentido. Esta espada es la espada Astra. Para aquellos que no la reconozcáis. Es una espada que se farmea. Y es complicado farmearla. Al menos es tiempo consumidora. Por así decirlo. Pero es un arma muy muy buena. Y como arma principal. Tiene la habilidad de que quita un buffo. O sea, está metiendo un dispel en Oggi. Y al ser una espada. Podemos ir en Vikingo. Que tiene triple ataques más potenciados. Más frecuentemente. Etcétera, etcétera. Es un arma muy completa. Que nos da un buffo de tipo EX. Muy muy potente. También si tiene suficientes de buffos el enemigo. Pues incrementa el daño total que podemos llegar a hacer. Como es una composición de Kengo. Está más centrada. Como podéis ver. En el tema de los Oggi. Podemos ver que hay varias armas. Dedicadas a potenciarlo en ese sentido. Tenemos aquí. Las arpas de Europa. Que son excelentes. Tanto dan daño de CA. Como daño cap. Ahí podéis estar viendo. De que llegaba al daño máximo. Tanto con Lancelot. Como con Wandus. Siempre. Pero a nosotros. Les ayuda a crecer un poquito más. Vemos que voy con la seráfica. Obviamente. Es un arma que nos va a proporcionar muchísimo daño. Porque sí. Tenemos también. El puño este. El puño está muy muy bien. Por las estadísticas que proporciona. Y sobre todo. Porque da este poquito de vida. También. Que quieras que no se nota. A la hora de hacer bastante más daño. Al cómputo total. Sobre todo. Cuando tienes vida máxima. Ese poquito daño que te pueden hacer. Disminuye menos el daño. Que dejas de hacer. Por el hecho de ir con estamina. Y podéis ver que yo llevo estamina. En la arma de Opus. El arma Opus. Es el mejor arma. Que podéis imaginar. En una composición. Ya que. Los tres bufos. Los que tienes. Son de flechitas para arriba. Tres de ellas. Y eso es una salvajada. Y bueno. Lo tengo con el DCA. Pues porque tengo a Vaheera. Vaheera hace que esta llave de aquí. Salga excelentemente rentable. Podéis cambiarlo por daño de skills. Sobre todo si vais con personajes como Poseidón. Vais con personajes como. Colulu. Como Colulu. Incluso en Lancelot. Si tenéis forma de cargarlo más evidentemente. Y llega a 7 stacks. Entonces. Él le estará haciendo más daño en ese sentido. Hasta Wando. Se estará ganando daño en ese sentido. Ya que ella. Cuando recibe daño. Hace daño de skills. Entonces. Ahí está la dualidad. De qué queréis potenciar. También tened en cuenta. De que este arma. Viene muy bien. El tema de llevarla como arma principal. Si vais con personajes. Que aprovechen los de Lugue Crest. Esto. Para que os hagáis una idea. Y recordéis el pasado de agua. Existe Cagliosto de verano. Que es el mejor personaje. De este tipo de buffos. Que hay en agua. Básicamente. Ya que. Los críticos son más fuertes. Y más frecuentes. Y. Eso va creciendo. Con las de Lugue Crest. Y hay varios personajes. En este elemento. Que proporcionan eso. Y hay una composición. Relativamente decente. Alrededor de ellos. Entonces. Es. Podréis. Es un poquito más. De que juguéis vosotros. Manualmente. No es tan. Family friendly. Con el full auto. Pero. Es también una composición. Que existía. Y Warlock. Ahora mismo. Está bastante bien. También. Así que. Podemos ir con ello. También. Podéis pensar. Es una staff. Poder ir con. El otro mantis. Y. Este arma. Como arma principal. Pero ya os digo. Y al otro mantis. Yo creo que sale más rentable. Ir con dos lanzas de Wandus. Ya que. El tener dos lanzas. En esa clase. Te proporciona triple ataques. Y triple ataques. Con personajes. Que ganen mucho con ellos. Por ejemplo. Tengo en la composición de OTK. ¿Dónde está? La que está formando carnes. Esta. Aquí está. Tenemos a esta señorita. Que es Zeta. Zeta. Es un personaje. Que tiene la habilidad. De hacer daño. Tipo asesino. Entonces. Se. Va a hacer muchos autoataques. Incluso tiene el doble ataque. En un turno. Y entonces. Con esto. Pues. Te aseguras de que pega triple ataques. Y es una maldita burrada. En esta composición. Además. Es que es muy estúpida. Porque también tenemos a Wandus. Que. Recordar. Que su primera habilidad. Es. Tanto robarle. A todos tus aliados. Barra. Un poquito. Y. Ganar ella. Muchisima barra. Para hacer un Oggi. Más rápido. Como también tiene. La segunda forma. Que es. Estos tres bufos. Daño amplificado. Eh. Triple ataque. Aumentado. Porque no dependeríamos tanto de aquello. Y. Los ataques normales. Hacen cuatro hits. Y esto dura solo un turno. Pero. Recuerda. Si podemos ir con luchador. Incluso también. No tenemos que ir a las clases nuevas. Y luchador está en la habilidad Tag Team. Tag Team. Como ya sabréis. Lo que hace es que todo el mundo pega dos veces. También hay otros personajes. Que pueden potenciarse con eso. Que. Tenemos ahí. Eh. Estos son. Básicamente. Todos los personajes que tienen daño worth. Todos los que tengo que hacen daño worth. Lee. Y hay algunos más. Pues. Se ven potenciados. Y estos pegan una maldita burrada. Pero. Como también estáis viendo en la backlane del equipo que utilizo ahora para el full auto. Tenemos al nuevo señorito. Con el estilo nuevo. Este tío. Eh. Tiene. Como ya os dije. Habilidades de pegar autoataques sin gastar el turno. Y. Eso básicamente es un Tag Team. Pero lo hacen solito. Tenemos estas dos habilidades. Una. Hace un daño de habilidad bastante tocho. Y gana barra a él. Y. Esta es la habilidad que os digo. Hace un turno. Sin gastar el turno. Pero. Si utilizas esta habilidad. Se quita mucha vida. Te da igual. Eh. Y estas dos habilidades. Las hace dos veces. Si tú quieres. En ese turno. Más allá. De las dos que gastaste antes. Porque les quita el cooldown. Si no las gastáis. Se van a poner en cooldown otra vez. Así que gastarlas. Aunque tengáis el 100% de la barra. Gastarlas. Es daño gratis. Y. Se van a perder al final de turno. Entonces. Ahí. Con personajes como este. Si que podemos aprovechar mucho más. Eso que os estaba diciendo. De los triple ataques. Y. Si potenciáis. Con. Armas. Distintas. Eh. Ahora mismo. No tengo. Para nada. Las armas que hubiera querido. Para esta Guild Wars. Pero por ejemplo. Con los dioses. Estos ejercios que hay. Pues. Hay una forma de poder ir a Eamnity. Con Eamnity. Básicamente. Voy a ir directamente a los personajes que tengo. Ya se acabamos antes. Eh. Inventario. Vale. Como me gusta la musiquita que tiene este juego. Vale. Tenemos varios personajes ahora. Para poder jugar alrededor de Eamnity. Como os decía. Tenemos a. Juana de Arco. Oscura. De verano. O sea. Le van a poner cada vez más nombres. Para que haya más versiones de ella. Solo merece. Porque está muy bien hecha. Ella es un personaje de full Eamnity. Y además. Por porción de que todos los personajes que están con ella. Hacen más cositas. Voy a enseñaroslo. Por si no lo habéis visto en el vídeo. En el que la saqué. Y podéis ver aquí. Que sacrifica vida. Tal y cual. Y pone este UFO. No tengo la quest. Porque no la pensaba jugar. Ya que no tengo las armas. Para poder aprovechar el Eamnity. Pero aquí tenéis un personaje. Que utiliza el Eamnity. Bastante eficientemente. Tenemos también. A. El personaje que hemos visto. Con el estilo nuevo. Que él. Obviamente. También utiliza el Eamnity. Que está más atrás. Porque lo tengo desde hace bastante tiempo. En mi. En mi party. Y me acuerdo cuando solo era un tanque. Y era horrible jugar con él. Porque era malísimo. Creo yo. A lo que yo buscaba. Este tío. Ya lo hemos visto. Tiene también de que se quita mucha vida. Eso implica Eamnity. Y también tenemos. ¿Cuál era el último que quería enseñaros? Ah. Y es verdad. Y Zeta. Zeta también se hace daño. Y también tiene el. Ella no es que tenga el Eamnity. Sino de que. ¿Qué demonios? Ella tiene una defensa muy bajita. Va a perder mucha vida. Y. Pega daño tipo asesino. Ahí ya tendremos tres personajes que pueden utilizarse alrededor de ello. Hay más. Por supuesto que hay más. Siguiendo la mecánica que os decía de los de Lugelcrest. También hay más personajes que además aprovechan el Eamnity. Y esa sería. Colulu. Colulu de verano. Es un personaje. Brutal. Pega una maldita burrada de daño. Pero si no giras alrededor del Eamnity. Vas a desaprovecharla bastante. Así que. Tenemos bastantes opciones. También hay muchos otros personajes que. Mientras no tengan curaciones en su kit. También pueden aprovecharse para el Eamnity. Al fin y al cabo. También tenemos a Lucio de verano. Que tiene bufos muy interesantes. Tenemos. A Yuel. También es un personaje interesante. Por la capacidad de. De cosas que puede hacer en un. Por turno. Y tiene un bufo interesante también. Para aprovechar más ciertas cosas. Pero no la recomendaría tanto. ¿Qué más tenemos por aquí también? Ah y bueno. También estaría el tema de los Eternos. Yo Eternos no estoy utilizando en esta. En esta Guild Wars. Básicamente porque los tengo vendidos. Los dos a nivel 80. Y no me he centrado en sacarlos al nivel 100. Porque está intentando sacar las armas. Y al final me he quedado a mitad de camino. Las dos cosas. Pero. También tenemos a una Narmaya por aquí. Tenemos a. Izmir. Las dos versiones son muy potentes. Sobre todo la de nivel 100. Porque. Tenerla a ella. Te implica de que puedes quitarte el arma seráfica. Ya que ella proporciona un bufo parecido. Ah. Y tenemos a Vane. Que Vane también es un tío. Bastante bueno. En el cuadro de los Emnity. Así que es una Guild Wars. En la que hay muchas opciones. Y. Podéis experimentar bastante. Además. Tenemos esta opción de que. Estamos en el. En el. En el. En el. Es relativamente sencillo. Ya habéis visto. Lo he hecho full auto. Vale. Que era Street Time. Pero sin Street Time. Lo hago full auto también. No hay problema. Creo que tardo. Un turno más. A veces. Otras veces ni siquiera eso. Y. Básicamente. Es una Guild Wars. Que por ahora pinta tranquilita. A ver ahora. Cuando suba al nivel 100. Al nivel 150. Y al nivel 200. Seguramente. Seguro que me tiré de las orejas. Porque. He visto. El daño que puede llegar a hacer en un turno. A lo mejor tendré que sacar a la Lili del bolsillo. Que siempre está por ahí. Para proteger a todo el mundo. Y para quitar debufos. Y. Ya os iré contando. Espero también. Volver a subir vídeos un poquito más asiduos. Y. Acomodarme. A lo que me han hecho con el OBS. Que. Es. Es horrible. O sea. He tenido que reconfirarlo todo desde cero. Y seguramente hay cosas que estén mal. Decidme en la caja de comentarios. En lo que veáis que. Merece la pena. Alguna mejora. Seguramente. Será un texto muy largo. Porque esto. No. No es que sea muy profesional. Tampoco lo soy. Pero. También me gustaría saber. Qué tal les está apareciendo esta Guild Wars. En cuestión de. Qué opciones tenéis. Si. Habéis improvisado alguna cosita. Que no he nombrado en el vídeo. Me vendría bien. Saberla. Porque. Ya os digo. Me ha pillado demasiado. Demasiado. De sopetón. Esto. Sin tener. Lo que yo quería. Siquiera. Como para experimentar otras cosas. Y. Así. Nos reenriquecemos todos. Al fin y al cabo. Este canal es. Para que disfrutemos del juego. Y. Tenéis también. Para reunirnos. En el Discord. Que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y. Además. También tenéis mi Twitter. Para comunicaros conmigo. Y ya sabéis. Que. Yo estoy siempre ahí. Para poder contestaros. En ese sentido. Y nada. Por aquí. Os dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Que espero que ya. Volvamos a un ritmo. Aditual de subir vídeos. Hasta luego. Hasta otra. Y. Que roto. Que roto ahora. Algo se nos ha roto por ahí. Adiós.